Gracias Cami por la información, vamos ahora a leer la pregunta que tenemos para todos ustedes y es que Enrico Dueñas y Joshua Pérez continúan en los planes de la Azul y Blanco ¿Qué tiene que hacer la FestFood para conversar a ambos legionarios de continuar vistiendo la Azul y Blanco? Tenemos invitado especial Álvaro Muy bien, si a alguien hay que preguntarle justamente es a nuestro próximo invitado para charlar un poco sobre la realidad actual de la Sub-23 es un enorme gusto saludar al director deportivo de la FestFood, Diego Monchi Enrique Diego, ¿cómo te va? Bien, bien, bien Álvaro y todos, la verdad que siempre un gusto poder platicar con ustedes poder regresar a esto que fue mi casa en un momento y qué más de platicar de selecciones nacionales, selecciones juveniles, talentos que estamos trayendo y que pueden tener proyección para jugar en nuestras selecciones Una vez tu casa, siempre tu casa, mi querido Diego Oye, estamos ya a casi un mes del término del Preolímpico ¿Cómo resumieras tú todo el proceso que se vivió en Guadalajara? Yo lo diría como algo que se cumplió, ¿no? Cada quien puede tener sus expectativas diferentes Las nuestras internamente, al tener a Hugo aquí el 4 de enero y teniendo el debut el 19 de marzo las exigencias o lo que yo podía pedirle a Hugo y a su cuerpo técnico no era algo que pudiera pasar o de acercarse a Tokio, ¿no? Sino que era pelear esos tres partidos de grupo y si podíamos meternos a la semifinal creo que era lo mejor que nos pudo haber pasado Adicional que juntamos un grupo de jugadores que era lo mejor que tenemos a nivel nacional y les pusimos a cinco jugadores internacionales que no habían jugado con El Salvador y que los convencimos y les pusimos un plan para que pudieran venir a El Salvador no solo para el Torneo Preolímpico de Guadalajara sino que empezara su carrera de selecciones nacionales en El Salvador con este Preolímpico Entonces con todas esas variables yo creo que las formas son las más importantes que hay que evaluar y fueron para mí positivas Sí, así como tú bien mencionas esta Sub-23 dejó muy buenas sensaciones y nos abrió las puertas a nuevos talentos específicamente Enrico Dueñas y Joshua Pérez Ambos han estado generando mucho ruido en estos últimos días Diego, empecemos con Enrico y el interés que de repente tuvo Finlandia para jalárselo a su propia selección ¿Qué nos cuentas sobre todo lo que ha ocurrido en estos últimos días con el interés de Finlandia? Les cuento para que todos tengan un contexto Enrico es de papá salvadoreño mamá finlandesa nacido en Holanda Es de estos casos que pueden tener opción para jugar en tres diferentes países y Enrico jugó en Sub-17 con Holanda tuvo una serie de partidos en el cual él todavía era parte de las filiales del Ajax en ese momento y jugó para Holanda Entonces ya la realidad de este momento es que se mueve a Vitesse Vitesse le hace un contrato profesional y está ahí y yo empiezo esas conversaciones con él en octubre fue los primeros días que llegué a la FESUT lo primero que hice es agendar una llamada con Enrico Dueñas y con Eric Dueñas que es el papá de Enrico para poder presentarles a ellos y a su agente un plan de lo que podía significar para ellos jugar para El Salvador y a ese momento en octubre 2020 el plan para Enrico que yo presenté era premundial Sub-20 en Honduras preolímpico Sub-23 en Guadalajara y posteriormente formar parte de Selección Mayor esto ya con ya el consentimiento y con la decisión de el profe de los Cobos que es el encargado de la Selección Mayor que él lo tomara pero ese era un plan que nosotros le presentamos a él y cual estaba muy muy contento de poder ser parte de eso que no era solo una competencia de digamoslo aislada sino que era un plan de carrera que él podía ocupar para potenciar su carrera ¿se ha confirmado el interés de Enrico para siempre continuar ese plan que tú le presentaste? sí esto es algo que quizás a veces con la noticia de Finlandia la gente pueda decir y pueda especular y pueda crear algunas expectativas que no son del todo ciertas cuando yo le propongo ese plan a él y a su entorno ellos están de acuerdo y firman el traspaso de federación es decir declinar jugar para Holanda en el cual jugó en su momento que ya no lo estaban tomando en cuenta pero tiene que hacer un trámite en FIFA en el cual él deja de ser parte de federación de Holanda de cualquier selección y pasa a ser de la federación salvadoreña entonces ellos ya firmaron ese traspaso ese traspaso ellos están contentos y principalmente Enrico después de la experiencia en Guadalajara de todo dentro y fuera del campo con sus jugadores con sus compañeros con el cuerpo técnico conmigo él está bastante contento con lo que gira alrededor de El Salvador y está dispuesto a seguir entonces esas son las noticias reales estas son las noticias oficiales que se pueda pensar o que va a ir a Finlandia a este momento no Diego yo te quiero consultar bueno antes que nada bienvenido te lo dije en su momento muy buen papel de la de la azulita muy buenas sensaciones muy buen crecimiento en una semana pero te quiero consultar ahora por Joshua Pérez cómo va el proceso cuándo lo vamos cuándo va a haber más entrenamientos cómo va la incorporación qué ha dicho cómo se ha sentido ya nos contaste de Enrico pero contanos ahora un poco de Joshua mira esto es realmente generalizado para todos cualquiera de los 20 jugadores que fue parte del Pero Olímpico de Guadalajara te puede decir lo mismo y hubo una hermandad entre ellos aún con Enrico que no hablaba español se creó un bonding bastante fuerte e importante en el caso de Joshua Pérez como cualquier otro de la sub 23 que ya no tiene para otra sub 23 y te digo quitando a Tomás Romero a Kevin Mengíbar a Marcelo Díaz y a Alguera que pueden jugar todavía otra los demás su paso natural es la selección mayor y eso ya es algo que ya no está en mis manos y que el cuerpo técnico de la selección mayor seguramente está evaluando para poder ver a quienes incorporan y cómo lo hacen ¿Qué tal Diego? Qué gusto volver a saludarte tenerte acá en tu casa bienvenido nuevamente y quiero preguntarte en relación a eso precisamente lo que acabas de mencionar el puente hacia la selección mayor salió una lista de 10 jugadores que había recomendado Hugo Pérez ¿Cuál es la comunicación que se tiene con el seleccionador mayor con Carlos de los Cobos porque es algo importante ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cuál es el canal de comunicación? ¿Es una buena comunicación o es más o menos la comunicación? En ambas vías ¿No? En ambas vías y qué tanto han tomado en cuenta o tomarán en cuenta esta lista uno y luego preguntarte por el interés sobre Joshua Pérez si ha sabido algo que mencionaban del vida de Honduras si él estaría dispuesto a venir a jugar a Honduras Nelson siempre un gusto para responderte en orden en el caso de selección mayor realmente es el cuerpo técnico que va a evaluar la comunicación que hay en su momento creo que lo dije aquí en este programa era es la suficiente el profe Hugo Pérez presentó este informe al comité ejecutivo y estoy seguro que el comité ejecutivo ha podido hablar con el cuerpo técnico de la mayor sobre esto y ellos ya en la gestión de selección mayor seguramente tomarán las decisiones necesarias en tu opinión y perdón se quedó ahí la pregunta de Joshua ¿qué sabe sobre su futuro a nivel profesional? ¿hay interés de Joshua para jugar en la liga profesional en Honduras? a este momento después de que el vida hace unos días mostró el interés por él a este momento Josh va a tratar de mantenerse en Europa pero no cierra las puertas a que puedan existir ese tipo de oportunidades claro para nosotros es Joshua para Diego es Josh muy bien hablemos de Josh y de Enrico para ti Diego menciona el listado de 10 nombres dados por Hugo Pérez y como tú bien mencionas el director técnico de la selección mayor va a cachar si quiere cachar en tu opinión ¿cuántos jugadores de los que vimos en la Sub-23 están listos en estos momentos de poder jugar en la selección mayor? mira creo y voy a responder a esto como ustedes ¿no? como aficionados como gente de medios porque la injerencia que tengo en la selección mayor es ninguna entonces la sugerencia está hecha por quien tiene que estar hecha por Hugo Pérez el entrenador principal ya como aficionado yo te digo que adicionar a esos 10 hay otros que también pudieran mostrarse y poder aportar en selección mayor ya esto ya es quizás cuestión de criterios y gustos y necesidades que pueda tener el cuerpo técnico de la selección mayor para ver quiénes puede ocupar y cómo muy bien ya mencionamos el nombre Hugo Pérez ha dejado muy buenas sensaciones en este país la afición en un momento tan corto ha llegado a confiar en él porque se ha visto el trabajo en tan corto tiempo se dieron resultados se dieron las sensaciones que quizás en ese momento necesitábamos ver y creernos sobre un futuro mejor que se sabe y tú lo sabrás mejor que nadie yo sé que se ha hablado de un plan a largo plazo pero como bien sabes pues acá nos gusta que nos confirmen las cosas y no hemos escuchado mayor cosa en las últimas semanas ¿cuál es el plan con Hugo Pérez? y otra pregunta ¿será Hugo Pérez el eventual sucesor de la selección mayor? para responderte en orden mira Hugo Pérez la verdad antes de esta experiencia yo no tenía el gusto de conocerlo ya cuando nos conocemos en las primeras llamadas en noviembre diciembre para poder evaluar que él venga yo creo que cualquiera que conoce y entiende de fútbol verlo trabajar ahí te das cuenta antes de ni siquiera haber jugado un partido oficial puedes ver que tiene un profesionalismo tiene una metodología tiene una forma de trabajo integral que llega al jugador de una manera muy diferente a lo que están acostumbrados los nuestros los tres tiempos los tres turnos que implementó que al principio generó ruido ahora los jugadores que estuvieron ahí son los que en mejor condición física están en la liga y los que mejores resultados están dando hizo como bien dijiste en poco tiempo mostró una dirección ahora siguientes pasos en conjunto con Hugo nosotros hemos presentado el plan al comité ahora el comité está haciendo un esfuerzo grande para poder evaluar y tratar de que eso se haga realidad he podido tener pláticas ahora con el presidente Hugo Carrillo y él está haciendo esos esfuerzos para tratar de lograr que Hugo pueda estar aquí y todos esperamos que eso pase con Hugo hablo todos los días y él está con muchas ganas de saber cómo se mueve cómo va el tema y para la última pregunta con su elección mayor si eso es que él pueda ir o no es algo que a este momento yo no te puedo responder porque no tengo esa decisión en mis manos para mí a este momento Hugo Pérez es el que debe manejar todas nuestras elecciones juveniles y darnos esa identidad que tanto nos ha faltado bueno Diego ahora quiero volver un poquito al tema de Joshua y de Enrico se hablaba y se especulaba en algún momento no sé si nos puedes confirmar que Joshua y Enrico se unirían a Eric Zabaleta para estar en la ventana de junio y disputar estos partidos que tenemos de eliminatoria mundialista si se ha hablado se ha hablado ustedes lo han visto y otra vez con temas de selección mayor me quedo del lado de ustedes como aficionado y como alguien que quiere que le vaya bien a cualquier selección de Salvador sea 17 sea 23 o el deporte que sea ya esa decisión es del cuerpo técnico de la selección mayor que ojalá puedan hacer las valoraciones que tengan que hacer e incluir a estos talentos y a cualquier otro que pueda aportar para la selección Diego un gusto saludarte estos jugadores de la sub 23 ya sabemos que son para subir a la mayor que lo que hay que proceso hay con la sub 17 que ahí es donde tenemos que trabajar para abajo porque los de la 23 ya están para la mayor y las divisiones inferiores ya tenemos que trabajar que es lo que se va a hacer Diego Profe me gusta la pregunta y más que la pregunta usted ha estado ahí y conoce esto el tema más importante es cuando FIFA el 23 de diciembre de 2020 cancela los mundiales sub 17 y sub 20 y los mueve a dos años esto nos permite poder crear un plan y trabajar hacia dos años y no tomar el plan al quemarropa que nos hubiera tocado en marzo abril de este año un premundial en cualquiera de esas categorías entonces existe ya un plan para en este caso como son dos años sub 15 y sub 18 nosotros ya empezamos a reclutar a nivel nacional a los mejores jugadores en esas categorías que están aquí estamos creando una liga élite juvenil para esas dos categorías y adicional en Norteamérica hemos creado una plataforma para poder reclutar en cuatro regiones de Estados Unidos y una en Canadá para realmente poder tener una selección internacional llamarla así con los mejores jugadores que tenemos en el país y los mejores que están saliendo en Norteamérica incluso un par en Europa y uno en Australia que podemos evaluar traer ¿cuál es tu lección Diego? ¿qué tal? buenas noches ¿cuál es tu lección de todo esto? ¿qué aprendizaje te deja ahora como director deportivo haber de una u otra forma armado un equipo en tan poco tiempo y que haya entusiasmado y sobre todo algo que no se había hecho antes traer a otras figuras a otros jugadores que en nuestro terreno en nuestro panorama en nuestro mapa no conocíamos? Gusto Yana y mira las aprendizajes más importantes para mí es uno es el profesionalismo creo que nuestro fútbol merece tener ese profesionalismo en todas las áreas desde el mismo jugador que pueda entender qué significa ser un profesional y no estoy hablando del salario que pueda ganar o no sino que su comportamiento dentro y fuera del campo los entrenadores que están rodeándolos los directivos directores deportivos que puedan crecer y que podamos aportar y esto ya está inventado ese es el siguiente no hay nada que inventar y que vamos a nosotros en El Salvador ser los innovadores en crear algo que nadie en el mundo que Alemania no sabía que Brasil no sabía ya está esto de los jugadores internacionales es una realidad aquí en Europa en Asia en Sudamérica y hay que poder tomar la mejor ventaja de eso sin descuidar lo nuestro sin descuidar la formación de jugadores y jugadoras en nuestro terreno muy bien Diego como bien sabes si fuera por nosotros nos quedamos toda la noche hablando contigo pero lamentablemente tenemos que pararla acá te vamos a invitar nuevamente para que sigamos charlando porque como bien dijo el pájaro hay mucho interés de qué va a ocurrir viendo hacia adelante con los más chicos que ahí es donde hay que realmente sembrar para ver cosechar un futuro muy prometedor ya vimos lo que trae esta próxima generación inmediata de la Sub-23 ahora falta ver también lo que trae las de abajo desde ya yo te lo he dicho varias veces te felicito a ti en tan poco tiempo has has traído contigo un cambio en los vientos verdad que ya veníamos acostumbrados demasiado tiempo vemos esperanza vemos un cambio esperamos en Dios que se le siga apostando al plan de trabajo establecido y presentado y primero Dios aprobado porque sabemos que eso nos va a traer un nuevo amanecer no quiero ser tan romántico como suena pero en realidad eso es y creo que todos acá todos en casa aplauden el gran esfuerzo se lo dije también a Hugo Pérez gracias porque sabemos que esa es una decisión que ustedes han tomado pudieron haber tomado otras decisiones tomaron esta para bien no solo del fútbol pero del país así que muchas gracias a ti Diego gracias un gusto a ustedes y cuando quieran por supuesto que puedo venir aquí a seguir hablando de nuestras selecciones tú tienes las llaves ¿no? ahí tenemos Diego Monchi Enríquez acompañándonos acá en eso vamos contigo bueno vamos a revisar entonces que han dicho en redes sociales vamos a revisar rápidamente la pregunta que es lo que decían precisamente no bueno vamos entonces ahora al entreno de Club Deportivo FAS así ha trabajado